N1 sigue de gira y en este caso nos hemos ido hasta San Sebastián para hablar con uno de nuestros porteros más emblemáticos que es nada más y nada menos Unai Marrero el cual nos ha dado algunas pistas sobre cuál es su guante preferido de la marca y oye el que más le vuelve loco luego entenderéis por qué. Vamos con ello Pues diría que soy un portero con carácter muy agresivo en la batería y con un juego aéreo bueno también Me siento más cómodo o en situaciones donde igual en el juego aéreo me siento cómodo no sé cuando hay que atreverse pues bueno pues salgo y si fallo pues fallo pero bueno que eso es lo que lo que siento en el momento y lo que creo que es lo que me define a mí yo creo igual me pongo siempre la boca derecha el guante izquierdo primero y luego pues luego no tengo igual igual entro con el pie derecho pero no tengo así nada más yo creo que todos tienen un toque especial estas yo creo que son estas no sé me siento cómodo y son unos guantes que me siento muy cómodo porque son muy acolchados me siento ágil no es muy armado y me siento muy cómodo sí que estén acolchados y un poco más armados que muy ligeros no ligero no me prefiero tener un poco de un acolchado ahí para que los bloquejes así me siento más más cómodo el grip es bueno yo creo que en mojado también es bueno en seco también muy bueno al principio como es normal todos los guantes deben de tener pues el uso para que se quite el líquido el el polvo que tienen y luego ya yo creo que estos están bien están muy bien muy contento la verdad es que les quería a les y le dije que a ver si podían hacer unos antes porque me se le se me luxó el dedo meñique y que para que me juntaran el quinto y cuarto dedo y me dijo que no había problemas y pues muy muy contento yo le dije por comentar y pues mira yo se las quito porque con las protecciones me siento muy como muy agarrotado y se las quito y siento más libre y como es un guante muy acolchado como antes he dicho pues se me hace muy muy cómodo estoy libre y se me hace cómodo reunimos en el hotel de sevilla donde luego la real yo fui con el primer equipo para estar con ellos en la final de la copa y fueron muy unos momentos muy 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 bonitos la verdad para toda la vida yo creo que va subiendo no yo cuando empecé pues veía que había unos no una cantidad de porteros y tal y veo que se está aumentando esa cantidad no y hay porteros que este año pues se juego con ellos también y de buena talla como lucas y vallejo y luego también fuera tienen en segunda y fuera de españa también y ya yo creo que va creciendo esto ya los veo de vez en cuando ya los subo y bueno si está muy bien está muy bien por una acción muy muy rápida donde ahí no sé no se piensa y saca es lo que tienes y es una para muy bonita está la del castellón y recuerdo que fue muy importante además y que lo celebre no soy mucho de celebrar las palas pero a esta la celebre bastante pues les diría que sigan confiando en esta marca no yo por lo menos estoy muy contento a mí no me quejo la verdad yo digo cosas y ellas me las dan y es un trato muy cercano tengo un trato bueno con ales y para los que no conozcan esta esta marca pues les diría que bueno por probar no pasa nada no que prueben y que luego si no les gusta pues nada pero yo creo que es un guante que ya están usando muchas muchos porteros y que es un guante muy cómodo y muy yo creo que de buena talla